10.000 habitantes de Quinchía se quedarán sin agua gracias a la locomotora minera que carcome a Arrizaralda. Triste cifra, para extraer un gramo de oro son necesarios 1.000 litros de agua, es decir, una mina se gasta en un día lo que consumen 600.000 habitantes en un mes. Niegan tutela a la alcaldía de Pereira con la que pretendía reactivar el plan de desarrollo. John Jaime Jiménez de la Cámara de Comercio expresa que a Dos Quebradas nunca le ha servido el área metropolitana, por el contrario el director de la entidad dijo que esto es un tema político. Más de 250 habitantes del centro de Pereira enviaron a la alcaldía un derecho de petición por el ruido excesivo. 300 comparendos y 60 inmovilizaciones en un solo día por piques ilegales en Pereira. Cinco candidatos al consejo de Pereira Cambia adhirieron a Vivian López para la asamblea de Arrizaralda. Candidato al consejo de Dos Quebradas Albeiro Cárdenas presentó en frailes a sus fórmulas para la alcaldía y la gobernación. Hoy en La Campana. Las razones de Vivian López para mantenerse firme con Chijifredo Salazar. Y en Deportes. Brillante etapa de Nairo Quintana en el Tour de Francia subió al podio de la clasificación general. Hoy es tercero.